¿Qué? ¿No significan nada nuestros sueños? Yo no tengo sueños. ¡Para eso estoy aquí! ¡Yo tendré los sueños por nosotros dos! Mira, estaremos en los escombros en la mañana. Desayunaremos bien. ¡Nadie nos encontrará ahí! ¡John, es un nuevo inicio! Este lugar, este lugar me costó mi brazo. Y lo bueno de eso es que puedes ver lo que Halsey hizo. ¿Pero qué te está quitando a ti, John? No estoy seguro de que lo notes cuando ya no esté. ¡No! Si quiero que lo haga alguien, John. Quiero que seas tú. Como sea. Seré un hombre libre. Parece que el arma que tengo disponible en este momento se atascó. ¡Tú vendrás conmigo! Tienes cinco minutos. Y luego despertaré a todo el campamento. Que sean diez. Cinco.